¡Es viernes! ¡Ay, todos están felices porque han comido pollitos, ¿no? ¡Qué bien, qué bien! Buen fin de semana para todos. Claro, como ya no tienen que cuidarse para los vestidos de la fiesta. ¡Sigan comiendo nomás! Así van a terminar como panetones en Navidad. Bueno, hoy tenemos... Hoy tenemos raje. Hoy tenemos raje. La noche promete, antes que se vayan a pasear, ¿ya? La noche promete. Viene el tremendo juez con la Deysi Araujo. ¿Saben lo que le ha hecho? Le ha grabado un videoclip con una canción que le ha compuesto. Esta pareja es de lo más extraña, ¿no? Tienen una forma de repartirse amor que es bien rara. Terminan, ella pone comunicado, se va de viaje sola, luego vuelve, se vuelven a ir de viaje, ella lo niega a él, él le enmienda la plana. Bueno, y además hoy tenemos unas imágenes, porque Joana González está haciendo travesuras en Lima. Se ha juntado nada menos que con Olenka Zimmerman para grabar OnlyFans. Nosotros hemos tenido acceso a estas imágenes y a la grabación de estos videos. Y por supuesto, les vamos a pasar las partes que podemos pasar. Ah, no, se muestran las dos. Oye, se ha soltado el pelo Olenka Zimmerman, que antes se mostraba hasta con media, salía en OnlyFans. Y comenzaba sacando sus fotos de hace 10 años atrás. Bueno, ahora decidió entrarle con fuerza a Lonely, porque esta vez, no, es que ellas dos han hecho un video de lo más hot, hot, hot. La noche promete, pásenle la voz a sus parejas. No sé qué les pasó. ¿Y saben quién era el que grababa? Javier González, el esposo de Joana. Y según Joana, era el más feliz grabándolas a las dos, cómo se toqueteaban, bailaban y hasta se besaban. ¡Ajá! Oh, es una noche de escándalo. Pero empecemos con quienes no tienen OnlyFans, pero tienen TikTok. Y lo tratan como si fuera un Only tranquilo. Un Only, digamos, bastante light, ligerito. Porque muchas eligen el TikTok, que ahora debería llamarse TikTok, solo para lucirse en lencería, mostrando las curvas que el cirujano y la ciencia les dieron. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás. Cada vez el TikTok está que prende y prende más. Con ese meneo uno, dos, Rosángela sí que me pone on fire. Mi chica reality sí que sabe calentar este viernes. Y es que con esa ropa interior rosadita, se mete un baile que me deja babeando. Por mi madre, que eres toda una diosa. Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, wow. Qué clase meneo, ah. Ignotizado y otro se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Pero mejor llamen a los bomberos que me estoy quemando, gracias a estos dos tremendos atributos de la Rose. Pero como ella es toda un angelito como yo, mil veces prefiero hacerla tutumeme contigo, porque ese pijamita que tienes lo es recontra todo. Gabrielita Serpa es todo, cada día más sexy. Chequeen nomás cómo se mueve, enseña el ombliguito y mueve tremendas piernas. Y lo mejor es cuando se da la vueltita. Nosotros la tenemos en nuestro bobo y por nuestros 25 años los hurracos queremos más y más. Por favorcito Gabriela, deleítanos con eso que nos gusta. Aunque la Yajaira también sabe cómo motivarnos con ese tremendo don que Papá Lindo le dio. Eso Yaja, tú sí que sabes a engreírnos. No le hagas caso a la hurraca que aquí todos somos tus hinchas. Aquí todos somos Toto Lovers. Hay que llevarla pa' la vieja escuela y es que va a petar, echar todo eso pa' calciar la narca para trai, 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 trai. Y hasta con vestido de noche, la Yaja sabe lucir sexy, sabe resaltar sus cositas. Estas cositas que a nosotros nos hipnotizan. Así que dale nomás. Hacía la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chabón y la barra se te revienta, atenta. Tú no eres babacita. Pamela Franco es toda una capa. A ella le gusta lucir todito lo que tiene bien puesto. Ella es full vestidito. Esos que le quedan cortitos. Igualito que Yamila Dajabre, ¿Quién sabe jugar con mi mente? Ella es pura elegancia. Una elegancia que se resume en dos grandes virtudes que me ponen loquito, loquito. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y si hablamos de ropa cortita, Dailin Curbelo sí que sabe subirnos la temperatura. Ese espejito refleja todo el gran corazón que tiene. Pero si no les basta, aquí se luce completita. Pero esto es lo que yo llamo trabajar. Eso es lo que queremos hacer todos los días. Y por favor, sigan sacando lo mejor de ustedes, que nosotros estamos a sus pies. Ya están un paso de Lonely, creo. Muchas de ellas. Bueno, pero tienen cuerpazo la mayoría. Conseguido con ejercicio, con cirugía. No sé, porque la naturaleza fue buena con ellos. Qué gracioso. No, no importa. Hay que hacerles creer. Pero lo lucen. Es lo que finalmente quieren hacer. Porque de lo contrario aparecerían pues vestidas en un buzo, en chanclas, haciendo sus TikTok. Pero no. La cuestión es hacerlo. Por ejemplo, ella luce sus coquitos, ¿no? Gabriela Serpa, sus coquitos bien marcados. Que definitivamente la mayoría de los que lucen esos coquitos ahora en la farándula son todos hechos en un quirófano de cirujano plástico. Ahí está, miren, marcadísimo. ¿Ustedes creen que eso se logra solo haciendo abdominales? Yo conozco personas que se han pasado la vida haciendo pesas, ejercicios y no han logrado marcarse de esa manera. Eso, aunque ella se nota que tiene músculo, que es deportista, pero de que se los ha marcado, apostaría que se los marcó un cirujano y no en el gimnasio. Pero bueno, finalmente están luciendo bien y tienen pues seguidores, sobre todo entre el público masculino, que les encanta mirarlas. Oye, y ahora que ustedes ahí se han puesto a elogiar a la yaja, entiendo, entiendo que el totó a ustedes les sigue cautivando, pero ¿no tiene otra cosa más que hacer eso? O sea, ya, no canta, no hace conciertos. Ya, ya moví el totó desde hace años. Ya, pasa la página porque hay gente en el TikTok que mueve el totó mejor que ella, que baila mejor que ella. Entonces, ¿no crees que debería de inventarse algunos otros pasos? ¿No? O alguna otra forma. Algo, algo que por lo menos ofrezca algo novedoso. Porque para nosotros que ya la conocemos, no, ya no. Anita está mejor. Sí. ¿Sí o no? Lógico. Por favor. Pero es hora de decirles que, no, por favor, ¿por qué Renzo Costa me está recordando que este año ya casi se está acabando? No puede ser. Se pasó el 2022. Porque es hora de empezar a comprar agendas. Porque el año nuevo no se puede comenzar sin una agenda. Sobre todo para las personas como yo que sí usamos agenda. Yo no uso agenda electrón. No, no, no. Yo uso mi agenda. Y sobre todo me encantan estas. ¿Por qué? Porque son de página entera. No son esas que tienen divididos así chiquitos los días. No, no, no. A mí me gusta que cada día tenga una página. Porque mis días son muy largos, mis actividades son numerosas y necesito apuntar todo. Pero me encantan estos colores. Y también, claro, para el que no quiere tener una agenda un poco más grande, porque estas podrían ser, estas lucen mucho más masculinas. Miren, estas más femeninas. Miren qué lindas para regalo. Hay que comenzar a ver los regalitos navideños. Y estos que son más chicos, pero igual de página entera, espaciosas. Me encanta además que todas forradas en cuero. Esto es lo más lindo. Qué bonito para un regalo. Por si acaso, ya saben lo que quiero de regalo. Este me gusta o este. Cualquiera por si acaso, chicos, ya. Ya, por si acaso. Me encanta el cuero, ustedes saben. Se siente la calidad de Renzo Costa. Obviamente, hasta enlace agendas está la calidad de siempre. Ya sabes, ve por la tuya también a cualquiera de sus locales a nivel nacional. O ingresa a www.renzocosta.com. Gracias, Renzo Costa. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Y ahora sí, volvemos con nuestras entrevistas, con el video hot de Olenka Zimmerman y Soana. No lo puedo creer. Por fin, ahora sí, Olenka Zimmerman decidió tomarse en serio el OnlyFans y destaparse. Tenemos imagen exclusiva, pero tenemos que empezar que sea un poquito más tarde, pues. Que los niños se vayan a dormir para poder pasarle esas imágenes. Si no, no se puede. Vamos a la tienda. Esta es una historia que tiene muchos matices. La actriz Natalia Salas nos contó en el mes de septiembre que le habían detectado un cáncer de mama y que por consiguiente se lo iban a extirpar e iba a iniciar un tratamiento en base a quimioterapia. Pero ella y su esposo nos han demostrado que están hechos de una madera más fuerte que el roble. Hace poquito nomás, en presencia de su hijo, los dos se raparon el pelo en una muestra de amor incondicional del uno para el otro. Pero nosotros, esta noche, queremos, además de ver a una Natalia y a un Sergio Coloma, su esposo, esperanzados y viviendo su realidad y virando el futuro con muchísimo optimismo y amor, conozcamos un poco más de su historia de amor. ¡Sergio! ¡En el medio, en el guacho, en el pasillo! Esta es la pareja que se ha ganado el cariño de todos en las redes sociales. La actriz Natalia Salas junto a su novio Sergio Coloma encontraron la mejor manera de entretener y entretenerse haciendo videos para TikTok de piruetas de baile. Yo también me llamo. ¡Sergio! El Sergio ha tenido que aguantar las ocurrencias de Natalia. Ay, mano, no te queda de otra, como ella no hay dos. Y es que ambos se conocieron en febrero de 2017, cuando ella estaba irosa y pomposa en un taller de actores y sin pensarlo dos veces, le puso la puntería a Sergio. Desde ese momento no se separaron, él se convirtió en su otra mitad y a los tres años de relación ella salió embarazada justito en pandemia, pero ni eso la detuvo para seguir haciendo sus locuras en redes, locuras que su pareja siguió. Bien dicen que siempre hay un roto para un descosido y apenas nació la bendición, dijeron, ah, no, tú también pa'l TikTok, hay que facturar mi hijo. Así que Leandro se tuvo que ganar los pañales. Uy, acá la gente me pregunta, Leandro, tú sabes decir, ¡Sergio! A ver, di. ¡Sergio! Gracias a estos videos, Natalia y Sergio, quien es ingeniero agrícola, se convirtieron en influencers, sin dejar sus profesiones de lado, creando también su propio negocio llamado La Muelona, que es ropa de lencería. Una pareja que no se detiene por nada y que demuestra la buena equidad. Química que tienen, por eso en agosto del año pasado, el Sergio le pidió matrimonio a Natalia, nada menos que en Disney. ¿Qué? ¿Qué dices? Quiero que me miren. ¡Mira! Lógicamente, la actriz aceptó y hace poco confesó cuál es el secreto para llevar tanto tiempo juntos y con bendición incluida. La relación que yo tengo con Sergio es tal cual, o sea, nos reímos todo el día, nos bromeamos, jugamos. Si tenemos una discrepancia, la resolvemos conversando y nosotros llevamos terapia de padres. Pero dentro de toda esta relación, Natalia contó hace casi dos meses que le diagnosticaron cáncer de mama, mostrándose positiva frente a esta enfermedad. He leído algunos titulares y es verdad lo que dicen, ¿no? Van a extirpar una mamá, o sea, es real. Pero yo no lo estoy viendo así, yo lo estoy viendo como, estoy a tiempo y me van a quitar lo que me puede enfermar más. Hoy en día viene superando este proceso junto a su compañero de vida, quien la acompaña en este tratamiento, haciendo este acto de amor para ella. Ya, sí, quédate. Sin duda una pareja que está en las buenas y sobre todo en las malas, demostrando que el amor verdadero existe y que va más allá de las redes sociales. ¿Qué sientes de verte así? Te están viendo en Televisión Nacional, Sergio. ¡Vergüenza, vergüenza! ¡Sergüero! Se está viendo. Oye, pero me parece que eso los compenetra, ustedes se notan tan compenetrados porque hasta para hacer TikTok hay que tener cierta compenetración con la otra persona. Claro, porque, o sea, no necesariamente ritmo, ¿no? Como ya pudiste ver. Ah, bueno, yo tampoco tengo ritmo. Ya no entiendo, yo soy de tu club. Pero así con penetración, eso sí, eso sí. No, y nos matamos de la risa, o sea, nos matamos de la risa. Realmente lo que se ve es lo que pasa, tal cual. ¿Así somos de mamá racha? ¿Nosca pelean? Sí, 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 escúchame. Pero llevamos terapia de padres, así que... Ah, de padres, no de pareja. No, todavía de pareja. Felizmente no necesitamos, ¿no? ¿Y por qué pelean ustedes que si se ven que todo el día se ríen? ¿Por qué pelean? ¿Cuál ha sido nuestra última pelea? Ah, ya, porque te pedí agua, creo, o algo, y no me hizo caso. A Natalia le encanta, ¿no? Agua, porfa, tráeme agua. Y yo no voy a la cocina a traerme agua porque me da flojera. Pero si no voy a traerle agua, se molesta. Sí, entonces, ya, Natalia, entonces yo me resuelvo. ¿Por qué no vas tú, Lerio? Y yo así, tú la ves, ¿por qué no vas tú? Me grito. No, exagerar, sí, me has gritado. ¡Qué tóxico! Creo que esa fue la última, ¿no? Sí, esa fue la última. Sí, y de ahí él viene y me dice, ¿me perdonas? Y yo le digo, no te voy a perdonar. No, Sergio. Natalia, por favor. Y yo, no, hasta mañana. Me tiene que duelen un día. Ah, no, la última fue que regresaste y me quedé dormido. Ah, sí, 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 sí. Regresé de viaje después de no haberlos visto cuatro días a él y a mi hijo. Y él me dijo que estaba súper, que me extrañaba y no sé qué. Entonces llego de manejar desde el aeropuerto yo, después de mi primera quimioterapia, Magalí. Oye, yo estaba despierto, yo estaba despierto desde las cuatro de la mañana. Ya, no sé, Sergio. Todo el día. No me parece tu problema. Todo el día. Yo llegué después de manejar con tres maletas, Magalí, que le había comprado a él. A mi hijo hay una para mí. Tres maletas, no una, tres. Sola yo, después de mi mastectomía, cargando las maletas hasta mi casa. Y llego y estaba dormido el hombre. Uy, no. Entonces se me cerró con fuerza la puerta del baño. ¿Te desperté? No. A mi amor y yo, no me hables hasta mañana. Pero molesta, de verdad. Sí, de verdad. Obvio, me resentí. Sí, le dije, no, Sergio. ¿Fuiste a recoger al aeropuerto? No, pues porque no había quien se quede con nuestro hijo. Ah, sí, verdad. Entonces yo tenía que manejar. Pero, o sea, conversemos, ¿no? Un pollito, comamos, algo. Un vinito, un vinito. Un vinito no puedo. Encima, no sabes la dieta. Sin gluten, sin harina, sin azúcar, sin... Entonces, ¿ya pa' qué? Sin alcohol. Ay, Magalí, de verdad. Ay, no, pero es como yo, mira, ve, agua de Jamaica y todo el mundo cree que es vino. Sí, pero yo sé que no hay vino. Pues Magalí, a mí el vino me gustaba. Bueno, me gustaba. Ah, lo huelo, lo huelo, ¿no? Pero huélelo nomás. Lo huelo, lo huelo, lo huelo. Y lo emborrachas a él. Y mejor, más fácil las cosas. Ay, claro, te estoy dando ideas. Tu esposa estaba por acá, creo. Ya son las 10 y 13. Ya podemos ser pornográficos al sabor. Esa era mi misión, mi intención para buscar el segundo hijo. Pero ya, pues ahora con todo el tratamiento ya no va a haber segundo hijo. Entonces, ¿ya pa' qué lo voy a emborrachar? Ya, pues. ¿Cómo que? Para divertirnos. Ay, 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 ahora diviértete. Pero no necesitamos vino. Ah, no, no. No necesitamos. Para convencerlo, sí hubiese tenido que convencer, ¿no? Ya. Sí, sí, porque es... Así lindo como lo ves, Aleandro, es una bala. Sí, es una bala. Es agotador. ¿A quién ha salido? ¿A su padre? No, no, no. A Canga. Sí. ¿Quién es su genio? Hoy en día estábamos pues en su cita pediátrica y habían un montón de chiquitos, como 10, 15. Pero no sé por qué el que saltimbanqueado como una pulga por todo, es el nuestro. Y era como que agarraba la... Todos los niños estaban sentados o estaban, ¿no? Caminando. No sé qué. Y corría. Me escondo, me escondo. Corre, corre, corre. Oye, ¿qué tal energía para seguir a una criatura de ese tamaño? Ya. Sí. Y yo que me estoy poniendo unas vacunas para subir mi sistema inmunológico, me duelen hasta el apellido, me duele, ¿no? Entonces yo estaba así, Leandro, por favor. Y era como, corre, corre, ¿no? Y se iba corriendo. Y tienes que correr porque encima es una bala. Claro. Entonces, si lo pierdes de vista, lo perdiste. Entonces ya te imaginas, ¿no? Corriendo detrás de la criatura. Era como, ¿y qué hacemos? ¿Y cantamos? No, cantar no. No quiero cantar. Y yo, ¿bailamos? No, bailar no. Y yo, ¿pero qué hago? ¿Qué quiere mi alma? Pero no. Pero, por ejemplo, ahora que te has comenzado a hacer las quimioterapias, te baja la energía. Sí me ha bajado. Te ha tirado a la cama, como decir, no quiero levantarme de la cama, perseguir a una criatura por la casa. O sea, pero no se puede. Tu hijo no entiende eso. Es más, yo tengo un catéter acá, que me lo pusieron para las quimios, para no ponerme por el brazo y de frente por acá. Y al segundo día de que yo vine con mi catéter, así viene mi hijo, ¡pah! ¿No? Una patada en el medio del pecho y yo... Se quedó paralizada. Sí, porque, claro, o sea, él estaba como, ¡uh! ¿No? Y yo, Dios mío, claro, el primer día de quimio llegué, creo que lo hice dormir o no sé que lo cargue, porque me dice APA y no, ¿qué le voy a decir? No, un favor, es que me he pasado por una mastectomia. No puedo, o sea, es como, él sabe que tengo una herida, él sabe, les he enseñado, si él sabe, le decimos el pum pum, ¿no? Acuérdate del pum, porque es pum, cuando él se golpea dice, ¡ah, pum! Entonces, acuérdate del pum de mamá, que no se puede agarrar, no se puede golpear con cuidado y me dice, cariño a mamá, cariño. A ver tu pum pum, le enseño, cariño a mamá, pero se le va, pues, es bebé. Es que es bebé, no tiene ni dos años, ¿no? No tiene dos años. No, pues todavía no puede entender. No, entiende bastante, pero es un bebé, entonces si me dice APA o quiere dormir o quiere no sé qué, yo con el tren, con el tren alrededor de la Teresa recién sacada, bueno, Teresa no, porque ya no había, ¿no? Pero con el expansor y todo, APA, entonces yo era de un lado mi canguro con mi tren y en el otro mi hijo y que encima es un muchachote, ¿no? Entonces así yo haciéndolo dormir porque no... Bueno, es un bebé que no puede entender. No, pues. Pero tú, Sergio, tú eres adulto, eres su esposo. Pero a ti todo esto, ¿cómo lo has digerido? ¿Cómo lo has asumido? ¿Te has tenido... O sea, sería mentirte... Claro, sí. Sería mentirte decirte que es fácil, ¿no? Porque en un primer momento, cuando Natalia recibió la noticia, a mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte. Nunca. A Natalia sí. O sea, salió de la ducha, porque ella recibió la noticia en la ducha, salió y se puso a llorar y me dijo, no quiero morirme. Entonces le dije, no te vas a morir. Y yo le dije, bueno, sí me voy a morir algún día, ¿no? Pero no me quiero morir ahorita. Y ahí, ja, 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 nos reímos, ¿no? Pero... O sea, tampoco estoy inmortal, ¿no? Pero no me quiero morir ahorita. Entonces, en ese momento es, bueno, vamos paso a paso. Paso a paso. O sea, cada cosa... Porque además yo soy artista y soy dramática, ¿no? Entonces yo ya era, Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces él es mi cable a tierra. Él me decía, vamos a ir paso a paso, ¿no? ¿Y no ha habido un momento en que tú más bien lo consueles a él? No. ¿No? No. O sea, y fue bien loco porque yo he estado... O sea, han habido días que he llorado, he llorado con ella, de hecho he llorado solo. Pero el día que ella entra a la operación, yo estaba a punto de derrumbarme y de repente veo a su mamá y su mamá, ¡buah! ¿No? Como que ella también... Entonces, un poquito más, ¿no? Un poquito, ya, le digo a Janet, tranquila, que no sé qué. Y de ahí yo me fui a una esquina y ahí yo me derrumbé, ¿no? O sea, ahí me puse a llorar. Eso de que los dos se corten el pelo el uno al otro es un significado tan amoroso, tan de apoyo, tan solidario entre los dos como pareja, tan compenetrada. ¿Por qué es lo que hemos podido ver en esas imágenes? ¿Una decisión tuya o de...? No, fue un poco como que... ¡Ay, tu pelo se fueron! Además, un color cobre divino, lo tenía yo. ¿No? Este, lo amo. Pero, claro, no, no... Yo no sabía, o sea, sí sabía que dolía, pero no estaba preparada para que me doliera ese día, ¿no? O sea, en la ducha estaba Lala y en eso hago así y me quedé con pelos en la mano. Y yo, ¿qué? Y de la nada lo dejé mojado y cuando me pasaba la mano se me caía y me dolía acá como cuando te haces un moño súper fuerte y todo el día y te duele. Y yo le dije a Sergio, yo no quiero que me duela, o sea, yo le tengo terror al dolor y a las agujas. Y Magali, todo lo que hay alrededor de la enfermedad, todo es con dolor y con agujas, todo. Y ya, me sacan sangre cada prequimio para ver si es que soy apta para la siguiente, ¿no? Entonces, morada, mis brazos y yo, ya bueno, no quiero... O sea, si puedo evitar que me duela, que se me caiga el pelo, lo voy a hacer. Y por eso decidieron hacerlo. Yo decidí raparme, yo no sabía que él se iba a rapar. Yo le dije, por favor, ayúdame. Y para mí era mi rapación. ¿No? Pero se metió a mi rapación. Bueno, pero es una cosa de mi familia. Sí, claro. Están atravesando esto juntos. Sí, fue el momento. Están juntos en esto. Sí. Además que estaba Leandro, vino Leandro. Y bueno, terminamos y yo le dije, yo también lo voy a hacer y ¡fra! Y yo quería llorar, pero estaba mi hijo. Entonces, yo quiero que él viva esto de la forma más cotidiana posible, ¿no? Mi gran sueño... Que no lo vea con dolor. No, y que mi gran sueño es que cuando él crezca, diga, ¿qué? ¿Mi vieja tuvo cáncer? ¿En qué momento? Ah, man. Ah, man, ya. O sea, que en este momento no sea una cosa thriller. Me corté el pelo y le daba como raro que no tenía pelo y no me quería agarrar. Pero ya el día siguiente ya, o sea, ya se fue en floro porque así la rapano. Y yo, pero me duele el pelo, por favor. Sí, hijita, ay, qué tasquito. Pero bueno, poco a poco. Bueno, pero lo están asumiendo de una manera de verdad valiente y ejemplar. Y ustedes tienen mucho sentido del humor, son muy positivos y eso los ayuda. Yo creo que ustedes son una súper lección para aquellos que atraviesan por lo mismo que tú. No, porque creo que nunca hay que perder las esperanzas. Si puedo ayudar de alguna forma, eso es lo que le decía Sergio, ¿no? Si logro que con todo mi testimonio y mi vida una mujer decida en valetonarse y lacerse. En procesos como este no vale deprimirse, porque la depresión hace que tus defensas bajen y eso no se puede permitir. Magali, tengo 14 hemoglobina. Ay, me parece súper bien. Estás comiendo bien rico, mamita. Estás comiendo bien rico. Bueno, pero sin gluten, sin gluten. Sin gluten, Magali. He bajado como un kilo, así que no me fastidies. Hoy ha sido un gusto tenerlo, Natalia y Sergio, de verdad. Gracias. De verdad, somos una súper pareja. Sigan haciendo TikTok, o sea, no dejen de hacerlo. Obvio, ya vienen los TikTok pelones. Pero míralo por el lado positivo, puedes probarte todo tipo de pelucas. Es verdad. Ay, puedes jugar a diferentes personajes. Tú los viernes a la noche te pones bien sácil, ¿no? Bien traviesa, me gusta. Ay, sí hay que ponerte. Trabajo duro de lunes a jueves. Ya lo viernes, ya me relajo. Está bien, está bien. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Una gran pareja. Creo que hay que seguir su ejemplo. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir con el programa. Ay, vamos a ver una cosa fea. Vamos a ver a John Kelvin, porque averiguamos que ya prepara concierto. Y, sobre todo, que cuánto va a cobrar por cada concierto. Oye, no sé si está que le pagará el mercado eso. Escuchemos lo que nos dijo su manager. ¿Puede poner el BTR? Soy de estudio. Sí, hola, dime. Quisiera saber cuánto estás cobrando. Hemos tenido nuestro primer ensayo ya con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto. Ya mínima. Sería más o menos para fin de noviembre. Es el estilo que estamos manejando. Calcicumbio Urbana ahora. Un promedio más o menos para calcular. Para discotecas ahorita estamos sacando 18.000. Un show completo con cesta bailarina, todo el show de una hora. Y eso es 18 y 20.000 soles. ¿18 entre 18 y 20.000 soles? ¿Qué traen pica pica? ¿Qué traen? No sé, de verdad no entiendo. ¿Habrá gente que esté dispuesta a pagar, a contratar a John Kelvin? ¿No se arriesgarán a que contratarlo la gente en un franco rechazo a su comportamiento no vaya, no asista? Yo creo que acá todavía hay mucho pan que rebanar, según nos contó la abogada de Dalia Durán. Yo creo que él ha comenzado a vivir su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera causado un gran daño a una mujer que lo acompañó durante muchos años y que es la madre de sus cuatro pequeños hijos. De verdad, a mí me parece loquísimo tener que estar mirando imágenes como esas de él ensayando, de él paseándose por la calle, saludando, hablando, cada día festejando como si hubiera algo que festejar. Y realmente él, ni nosotros, ni nosotras las mujeres, tenemos nada que celebrar. Pero bueno, lo que sí me asombra es haber visto a Lucía de la Cruz, una criolla a la que acá queremos muchísimo en este programa, a la que admiramos por su voz, hemos seguido su carrera siempre, hacer esta publicación. Te quiero mucho, hijito, abrazarlo, decirle que ella es como un hijo más, que nadie la va a tumbar, nadie. ¿Cómo es esto? A mí me parece que ella que tiene hija mujer, que tiene nietas mujeres, que tiene nueras, me parece que no debería de hacer una cosa de estas. Una cosa es que tú tengas estimación por alguien. Pero si ves que este hombre se ha portado tan mal como él se portó y tiene reales problemas, tú no puedes ir a abrazarlo así. ¿Por qué no fue Lucía de la Cruz a abrazar a Dalí en solidaridad? ¿Por qué no fue a abrazarla a ella? ¿Por qué ahora no va a abrazarla a decirle te abrazo por lo valiente, te abrazo porque realmente necesitas un hombro, necesitas la solidaridad de tus congéneres? De verdad me asombra, de John Kelvin no me asombra que esté buscando la compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para ese teatro. Me asombra, pero ya, ¿qué nos puede asombrar últimamente aquí? Pero bueno, vamos ahora, Patrick. Ah, ha venido la nueva pareja, esta pareja, yo no sé, ¿va a anunciar matrimonio o qué? Resulta que el tremendo juez le ha propuesto a Daisy Araujo, no, le ha propuesto no, le ha dedicado una canción, le ha dedicado Jackson Torres una canción y después ella, cada nada, hace un comunicado diciendo que terminaron. Lo anda choteando, pero parece que al tremendo juez le gusta el choteo, le gusta, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Magali. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jackson? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Oye, sí, ¿vas a adelantar tu carrera de cantante? Te he visto cantando. No, no, la verdad es que este detalle, bueno, ella no lo sabe. ¿No lo sabe? No lo sabe todavía. ¿Ah, no lo sabe? ¿Sorpresa? No. ¿Lo vemos o a ver cómo es? ¿O tú le vas a cantar? Quiero explicar un poquito. Lo que pasa es que ya el 12 de noviembre estamos cumpliendo ocho meses y efectivamente me inspiré para hacer una letra de una canción, efectivamente, que relata el día en el que nos conocimos y todo lo que siento, ¿no? Todo lo que siento por ahí hasta el día de hoy. Oye, Daisy. Ella no sabía de esto y... ¿Y tú que lo estás choteando, ya ves? Daisy, ¿ya cuándo vas a aprender? No, no sé. Oye, qué sorpresa. No sabía. Sabía que estaba llevando plazos de canto y no sabía más. ¿Y que va a cantarle ahora en este momento? ¿Ah, sí? Pero vamos a ver primero. Primero vamos a ver el video o vamos a ver el video. Vamos a ver primero el video. Esta es sorpresa. Recuerdo el día de tu cumpleaños cuando te vi. Lo siento, pero esa sonrisa se quedó en mí. Y esos ojos, mardos, marrones, me hicieron feliz. Fue eterno, cada segundo en paradas, fuego y champán. Tú me enseñaste que el pasado no existe más. Aprendimos a amar sin miedo al que dirá. Cada noviembre contigo. ¿No empezó en marzo? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Acáremele a su... Vamos a aclarar. Cada noviembre dice. ¿No empezó en marzo? Sí, efectivamente empezó en marzo. Claro, sino que el mes de noviembre, bueno, nosotros hemos pasado ya muchas cosas y creo que es un momento, un mes, para poder nosotros rehacer el compromiso de este amor que tenemos. ¿Pero por qué en noviembre? Bueno, por los ocho meses que vamos a cumplir. Ah, ¿cuándo? El 12 de noviembre. Así es. Era para el 12, pero bueno. No, lo que pasa es que está diciendo que por noviembre que yo la terminé. Entonces está empezando de nuevo, de cero. Pero tú le terminas cada nada. A ver, Daisy, ¿por qué le terminas cada nada? Cada vez que quieres viajar, le terminas y te vas de viaje. No, 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 nada que ver. No, no, no. Ahora, ¿cómo es posible que el tremendo juez también te haya dejado, no te haya contestado el teléfono? Tú te vas a Pucalpa. Eso, pues, eso. ¿Qué pasó? Que dos días se desaparece de la casa y a la pobre Daisy, nada de contestarle el teléfono. No, lo que pasa es que él iba a viajar conmigo y a última hora, no sé qué pasó, se desapareció, se perdió. Claro, lo que sucede es que, bueno, como era feriado largo, yo me ofrecí a acompañarla, sé que es su trabajo, pero igual, poder pasar un momento de tiempo con ella. ¿Y qué pasó? Mostró incomodidad un poco y, bueno, yo decidí darle su espacio y no viajar. Darle el espacio y se va a quedar sin un hotel, ¿no? Bien raro. ¿Ah, sí? Sí, imagínate. ¡Oh! Y ya estamos viejos pa' tontos, ¿ah? No, no, pero... Claro. O sea, ¿y por qué no ir a dormir a tu casa? ¿Por qué te vas a dormir en un hotel? Lo que sucede es que yo salía de elaborar y, bueno, yo conduzco. Entonces, me reuní incluso con mi primo José David, que nos presentó, ¿no? Bueno, me escuchó, estábamos conversando y, bueno, era lo mejor aconsejable, me recomendó un hotel, ¿no? No un taxi. ¿Qué puedo decir? No un taxi, sino un hotel. Para guardar el carro. Para guardar el carro. Es la nueva, la nueva, ¿no? O sea, no vas un taxi, sino vas a un hotel. Y tampoco, y el teléfono se te malogró, se le acabó la batería, que no le contestabas el teléfono. No, no es así, no hubo llamadas, no hubo mensajes. Claro, nada, no me llamó, no me escribió, nada, nada, nada. ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Tú no la llamás? No, tampoco. Yo no soy mamá para estar cuidándola, ¿no? Lógico. Claro. A estas alturas, imagínate que se cuide solo. Sí, pero bueno. Yo no la voy a cuidar. Pero tú has dicho que él es muy celoso. Sí. ¿Y por qué eres celoso, Jackson? Bueno, creo que ambos somos celosos. ¿Tú también? Ambos. No, la verdad, celosa al máximo, como que, ay, ¿qué estás haciendo? Videollamada, ¿dónde estás? Eso no. Pero si no está desconfiando de la pareja cuando no hay confianza. Claro, yo creo eso, ¿no? Si no hay confianza, no hay confianza. O le molestó lo de Chile. Eso, por ejemplo, cuando tú ves eso, ¿te molesta? Bueno, creo que es su trabajo animar, poder, ¿cómo se llama? No decía eso. Sacar sonrisas al público, ¿no? Ah, no decía eso. No, no decía eso. O sea, oye, ¿qué? Pero, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿no? Le molesta todo, pero creo que poco a poco. Oye, pero si tienes novio, ¿cómo vas a dejar que otro te esté toqueteando? En el escenario, en el escenario, nosotros somos solteras. O sea, yo, en el escenario, pero... Primera noticia, primera noticia. Pero claro, o sea, yo me voy a trabajar, a cumplir con un trabajo. Yo tengo que mostrarme tal cual, me debo al público, tengo que animar, tengo que jugar con alguien, juego. O sea, es parte de, ¿no? O sea, alguien sube al escenario y te dice, vamos a chaparnos. No, tampoco. Te chapas con él. No, tampoco es que me voy a ir a besar con todo el mundo. O sea, no, nada que ver. Solo que es parte del trabajo. La gente dice, eh, eh, grita y bueno, le da show. Ya. ¿Y por qué no viven juntos, Jackson? Bueno, la verdad es que estamos pasando bastantes días juntos de la semana, ¿no? Es un proceso, creo, que ambos tenemos que tomar esa decisión. ¿Tú con quién vives? Bueno, yo vivo solo en mi departamento. Pero, eh, mayor parte de tiempo, aún así, eh, algunos días voy a visitarla, otros días me quedo con ella. O sea, tú dices que la amas, que de verdad te mueres por ella, le has compuesto una canción, eh, en la canción dices que eres lo mejor de la vida, lo que te ha pasado con ella, pero todavía no quieres dar el siguiente paso. Eh, sí, sí, hemos hablado, hemos hablado de ese tema, eh, para nosotros, eh, este año, este año que viene, eh, tener nuevos proyectos. Y uno de ellos era, eh, poder casarnos, eh, convivir, eh, bueno, vivir juntos, ¿no? Y tener una familia, hijos, ¿no? También es algo que todavía tenemos proyectado a ambos y queremos, ¿no? ¿Tú ya te divorciaste? Eh, está en trámite, eh, como todo proceso tiene plazos y lamentablemente... Bueno, tú eres el abogado. Si yo me divorcio, si yo me divorcio hoy día, mañana me caso con ella, así de simple, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué esperar? Vaya. No, es tan apresurado. ¿A por qué te parece apresurado? Sí, a mí me parece bastante apresurado porque cuando nosotros nos conocimos, a los dos días ya quería presentarme a su familia y yo decía, pero ¿cómo? O sea, fue un rápido. A mí nunca me había pasado, ¿no? Pero ya son ocho meses, Daisy, también, ¿no? No, pero son ocho meses recién. Para mí recién, ¿ah? Ay, pero... Yo no sé, lo que pasa es que yo soy criada más a la antigua. ¿Cómo a la antigua? O sea, mi mamá no... Es diferente, allá en Cajamarca es diferente, ¿no? ¿Cómo que va a ser diferente? No es que ya conoces y te vas a vivir ya rápido. Oye, ocho meses, ¿ah? Estamos en la vida moderna. Para mí no es nada, para mí no es nada. ¿No es nada? No. Ay, yo creo que tú estás buscando pretextos. Yo ya con los años de experiencia que tengo y se le he dicho muchas veces. ¿Qué pincha globos que eres? El hombre te está diciendo que quiere pasar la vida con él. Te le digo una canción y tú dices, me parece muy apresurado. Ay, muy apresura. Pero mira el tema de Carla Tarazona. Muchas parejas se han conocido, se han casado rápido y no ha durado nada. Usted tiene ocho meses, Carla se casó a los tres, creo. Pero yo pienso y yo le digo, ¿no? Nosotros, la relación es como un bebé. Te conoces, empiezas a gatear, poquito a poquito das tus pasitos, ya. Ay, nosotros también es un proceso, yo quiero conocerle bien, este, no sé, que las cosas fluyan poco a poco, ¿no? Claro. Muy rápido, yo creo. Es decisión de ambos y, bueno, lo mejor es querer estar juntos, ¿no? La intención de estar juntos, ¿no? ¿Qué? Sí, pues, eso, porque, no sé, ¿por qué dudas? No, no dudo. ¿Tú has visto algo que no te ha gustado de él? Porque míralo así, seriecito, con su ternito, todo, parece un niño bueno. Bueno, a menos que tú hayas, haya cosas que no te hayan gustado. Los celos. Los celos de él. Ah, bueno. ¿Y por qué eres tan celoso, pues, Jackson? A ver, cuéntanos. Creo que ambos venimos de relaciones fallidas y son golpes que uno tiene que cargar y uno tiene que saber sobrellevar con la pareja que conoce, tratar de complementar y poder surgir, ¿no? Una relación sólida. O sea, denotan, o sea, denotan inseguridad. O ella te da motivos para que tú las celes. Bueno, son temas que nosotros tratamos, ¿no? O sea, ella y yo que podemos solucionar, creo yo. El tema, el problema es el OnlyFans. Y también mi trabajo, pues, ¿no? Ah, es que tú tienes OnlyFans. Sí, claro. Y él no quiere que tengas OnlyFans. No, ya me ha dicho que no, que debería dejarlo un poco. Pero esa es una manera, es un trabajo para ti. Claro, es parte del trabajo. Y, pero en tu Only, tú te calateas así como la Joana, como Olenka. No, yo subo videos sensuales, videos sensuales, todo con la sensualidad, ¿no? ¿Con ropa vestida, sin ropa? Claro, con ropa, pero también llegas a ser toples y que lo he hecho y no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya lo está haciendo. Imagínate la esposa de Erick Lera también, de Edwin Sierra también, su flaca. Entonces, mientras no hagas nada de malo, yo creo que... ¿Y tú no estás de acuerdo? Yo creo que he logrado entender su trabajo, ¿no? Lo respeto y, bueno... ¿Ya no te pones celoso de OnlyFans? Continuar nada más, continuar la relación. Oye, pero ¿le vas a cantar en vivo? Solamente de una parte del corito. Ya, no importa, lo queremos ver. Porque yo un poco no he de talento. A ver, ¿dónde está el micrófono? Ya. ¿Y el micrófono? Daisy, ¿y por qué pusiste ese comunicado? Ah, por lo menos... ¿Cuánto fue el comunicado? ¿Cuánto de octubre el comunicado? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas, Panti, que te dije que me pusieras qué día era? O sea, el 28. Ya. Y después viajaron ustedes, se fueron a Jaén. Sí, yo puse el comunicado. Y al día siguiente te vas con él de viaje. Lo que pasa es que él tenía ya el pasaje comprado. Ah. Entonces, para que no se pierda. Y él estuvo en el aeropuerto esperándome para poder conversar conmigo. Arreglamos y ya pues tenía que viajar. ¿Y por qué terminaste el 28 de octubre? Estamos ahorita los primeros días de noviembre. Por lo mismo de que no durmió en su casa. Porque me llamaron amistades para decirme, oye, él está en tal sitio, se fue a un bar. Y en un bar pues hay mujeres y todo el tema, ¿no? Y después que se vaya a quedarse en un hotel, obviamente un hombre no se queda solo en un hotel, ¿no? Creo yo. Yo tampoco. Si tienes casa, ¿para qué te vas a ir a un hotel? Claro. A menos que estés trampeando. Y además estaba cerca de su casa. Pero hay un hotel, en el hotel que me he quedado, hay libro de registro de ingreso, hay cámaras. O sea, no habría... ¿Y te enseñaron las cámaras? No. Tiene que ir a preguntar, tiene que ir a preguntar. Vamos de estar como el chiquito este, como el robotín con la robotina. Lo que pasa es que Magalila a veces los hombres son como la lechuga, entonces... Son más frescos para mentir, ¿no? Ah, no, lo niegan hasta fiscalía. Hasta el último. Hasta fiscalía. Para utilizar... Vas a perder el juicio. Para utilizar el juicio. Lo niegan hasta morir. Sí, claro que sí. Bueno, pero vamos con el lado romántico, ya no le pinchemos el globo pues a Jackson. A ver, Jackson. Solamente el corito. Un corito. Estreno mundial, dice nuestro productor. Estreno mundial, de Lima para el mundo. Bueno. A ver, la musiquita. Sí. Esta canción es dedicada para Daisy, con todo el amor que le tengo. Y con todas las intenciones de poder seguir adelante con esta relación hasta que Dios lo quiera. Uy, es casi una promesa. No, voy a ponerlo ya. Pero sí, sin audio, sin audio. Sí. Ya. Cada noviembre contigo, tan bello es lo mejor que he vivido. Tú eres mi paz, mi amor, mi destino. Cada noviembre, soy el hombre más feliz contigo. Bravo. Ahora, ¿qué sigue? ¿El anillo? Para ti, Bertín. ¿Qué se siente? Que te compongan una canción, te la canten en público. Porque ha compuesto su canción. Sí, exacto. La he hecho con la historia. No sé, la verdad no sé. Ay, mira cómo se hace la interesante. Casi de creer. Casi de creer. Casi de creer. ¿Por qué eres tan desconfiada? No sé. ¿Tú no estás enamorada o sí? ¿Estás enamorada de Jackson? Esa pregunta es magal. Pero pregunto, pues. Claro que sí, ¿no? No sé qué está preguntando. Claro. ¿Estás enamorada de Jackson? Sí, claro. Oh, y mira la respuesta. Sí, claro. Le estás haciendo un desplante público. No, pero sí, o sea, no, 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 no continuaría la relación si no hubiera amor, ¿no? Claro que sí, o sea. Pero todo es un proceso, ¿no? ¿Qué proceso? Está como Paolo Guerrero cuando no se casaba nunca con la pobre de Alondra. Decía, todo es un proceso. Ya sabemos lo que acá significa un proceso. O sea, un proceso. Significa cuando le das largas al asunto y realmente cuando uno está enamorado, uno está enamorado. Y uno sabe, en ese momento por lo menos uno quisiera permanecer junto a esa persona por el resto de su vida. Después le puedes terminar tirando las ollas. Pero en el momento en que estás enamorado, estás enamorado, ¿no? No, pero yo tampoco puedo decir que estoy enamorada al 100 y ya, o sea, no. ¿Cómo que no? O sea, tenemos una relación, sí, nos estamos conociendo, sí. Hay amor también, hay mucho amor entre nosotros, pero ¿a qué va a pasar más adelante? No lo sabemos porque depende de los dos. Sí, pero te pregunto si estás enamorada y tú me contestas como si te hubiera preguntado. ¿Vas a ir a la tienda mañana a comprarte una ropa y tú? No sé, puede ser, claro, sí. Sí, claro. Hasta yo tengo más entusiasmo si me dicen, ¿vas a ir a comprarte algo mañana? Yo digo, sí, claro, ¿por qué no? Sí, me voy a comprar algo. A ver, y tú, Jackson, yo te voy a preguntar a ti, bueno, hablar con ella. Tú eres romántico. A ver, ¿tú estás enamorado de ella? Bueno, yo creo que he hecho muchos detalles para demostrarlo, pero creo que es de ambos, ¿no? Si la relación se da, bien sea, si continuamos. Y, bueno, la relación es de dos. Yo no puedo tomar decisiones solo ni ella, ¿no? Es ver cómo fluye, ¿no? Cómo evoluciona. Por lo menos la confianza ha evolucionado bastante de mi parte. Ya puedo decirle a ella que va a tener paz, va a tener felicidad de mi parte, ¿no? Pero le has compuesto una canción y te arrepientes de haberle compuesto esta canción para que ella reaccione de esa manera tan fría. No, porque uno da lo que siente, sabe hasta dónde puede dar. Entonces, yo creo que he podido dar mucho, lo he dado y no. ¿Tú sientes que tú le estás dando más amor que el que ella te da a ti? Eh, no podría precisar eso. ¿Por qué? No estás en un juzgado, ¿ah? Porque acá no es de televisión nomás. Esto es diversión, esto es entretenimiento. No, tiene sus toques de romántica. Ah, tiene sus toques románticas, ahí no te puedo creer. A ver, cuéntame algo que hayas hecho por él. A ver, él te ha compuesto una canción y todo. A ver, ¿tú qué haces por él? A ver, cuéntame. ¿Cuáles son tus toques románticos? Queremos saber, el público es muy curioso. No, ya pronto, pronto le voy a hacer cosas románticas. Ah, o sea, nunca le has hecho nada, ni un detalle. No ha habido tiempo porque... ¡Ah! ¡Ocho meses, no ha habido tiempo! No sé, le has preparado una cena, lo sorprendiste con algo. Un día llegaste y te pusiste un bebedor nuevo, hiciste una locura. No, no hay forma. ¿No hay manera? No, nada que ver. ¡Uy, qué puritana se ha vuelto! ¿Qué le pasa? Nos han cambiado de Daisy Araujo. ¿Dónde se quedó Daisy Araujo? Devuélvanmela. No, lo que pasa es que la gente tiene otro concepto de mí. Yo soy totalmente diferente a lo que la gente ve en la televisión. En la tele ven a la Daisy Araujo, sexy y todo, ¿no? Pero dentro de mi casa soy totalmente diferente. Yo no, yo soy igualita que no estoy acá. Peor todavía. Sí, la vida real. Pregúntale a los chicos. No, yo... No, yo en mi casa soy muy tranqui, muy hogareña. Claro que le cocino, ¿no? Te he cocinado mucho. Le encanta. Él se enamoraba porque yo cocinó rico. Sus humitas, sus humitas. Como una casa marquina. ¿O sea, eres engreidora? Sí, claro. ¿Lo engríes? ¿Te engríes? Claro, claro. Sí, por eso... Claro, lo que pasa es que no soy muy expresiva, soy más fría en el tema de que no soy de estar apegada, que beso, 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 o sea, soy así. ¿Y él es meloso? Demasiado. ¿Pero qué tiene? Me aburre. Hay gente que... ¿Pero cómo te va a aburrir? No, y se lo he dicho, ¿no? Conversamos de eso, ¿no? A mí me encanta. Cuando uno se enamoraba, me encanta que pueda ser mi esposo meloso conmigo todo el rato. Sí, ay, qué aburrido. ¿Por qué? ¿Qué aburrido? ¿Quién te ha dicho? Sí, aburrido. Pero, Magali, no, todo el tiempo que estar ahí pegado. No, diagnóstico, mi diagnóstico está... Mi diagnóstico está... No, para mí... Tú no estás enamorada. No, 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 lo que pasa es que yo soy una mujer en mi casa, cocino, lavo, plancho, hago todo, o sea... Entonces no me da tiempo, él llega, ay, qué aburrido, ya, déjame hacer mis cosas, o sea, estoy haciendo, estoy en otra cosa, ¿no? ¿Ah? Mira, acá dicen los machos de este programa, dicen que se te va a ir. A ver, ¿cuántos dicen? Son varios, son varios, ¿ah? Dicen que se te va a ir, se te va a ir, dicen. Sí, puede ser, puede ser. No, yo sé, yo sé, o sea, que en cualquier momento se va a ir porque... ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué se va a ir? Porque, como todo hombre, yo creo que busco una mujer que sea más, no sé, más... ¿Más qué? Más pegajosa, más ahí... No, necesariamente. Más romántica, yo no lo soy, nunca lo he sido, ¿ah? Nunca. Pero uno, eso se aprende, cuando alguien te da tanto amor, te da ganas de devolverlo de la misma manera. Quizás, ¿no? Aunque sea con cosas pequeñitas, no vas a ser como él porque las personas no son iguales e idénticas, pero sí vas a devolver con, ¿no? Vas a aprender a demostrar el afecto de manera verbal o expresiva. Sí, y estoy aprendiendo, estoy aprendiendo porque para mí todo es nuevo, yo he tenido relaciones, ¡wow! El chico que tenía, el Jaime Chamorro, que ustedes lo conocieron, me pegaba. Y entonces, como que de ahí ya, tantas cosas que me pasó en la vida, como que no creo en las personas. O sea, tú eres la más desconfiada, entonces, más desconfiada que el juez eres tú. No, 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 yo no desconfío que si él sale para mí, si sale con alguien, yo digo, ah, bueno, eso es tu problema, yo no te voy a cuidar, o sea, no. Yo no estoy que, ah, sí, salió con alguien, no salió, o sea, me da igualito, ¿no? Pero como no te da igual cuando él se va a un hotel, entonces te debería dar igual. No, pero tampoco voy a ser la tonta que le voy a tener ahí, pues, si se va a un hotel a dormir con otra, o sea, no hay forma que yo continúe con él, ¿no? No hay forma, de ninguna manera, pero no soy de estar marcándole cada rato con quién estás, qué haces, o videollamada por la desconfianza, no, no, no. Yo como le digo a él, yo no te voy a cuidar, tampoco me vas a cuidar tú a mí, porque a veces cuando yo voy de viaje, ah, quiero ir contigo porque desconfía que voy a estar con alguien de repente, y algo que no es así, yo voy a cumplir con mi trabajo. Pero a veces vas de viaje, cuando vas de viaje por trabajo, qué bonito que alguien te acompañe, que alguien de tu confianza, que más que es tu pareja. Sí, pero yo voy a trabajar, no voy a hacer cosas malas. ¿Y qué tiene? Trabajas un rato, pero no el resto del día. Sí, por eso le he dicho vamos, y compró su pasaje para ir a Pucallpa y compró para ir a Jaén también, y se fue, ¿no? No, a Pucallpa no te acompañó, en eso sí estamos de acuerdo contigo, en eso sí estamos de acuerdo contigo, no, ahí sí el tremendo juez se portó mal, ahí no puede ser. Sí, claro. No, pero también tenemos momentos bonitos, o sea, tenemos cena, salimos, yo le preparo en la casa, cosas bonitas, ¿no? Muy bien, yo de verdad deseo que ustedes se pongan de acuerdo, y la próxima vez que venga sea con una buena noticia, pues, Daisy. No, pero hay buena noticia, ¿no? Claro, claro, es que estamos cumpliendo un mes más. Vamos a llevar a tratamiento también. Vamos a recibir una ayuda de un especialista de parejas para ver qué futuro prometedor tiene la relación, ¿no? Como dice, ¿no? Uno tiene que intentar, intentas, te das, te quita la espina, puedes confirmar lo que sientes, lo que piensas, y... Perfecto. Un hombre que va atrás lo que quiere. Eso está bien, deberías apreciar eso, ¿eh? Ah, le aplaudan. Muy bien. Gracias, Daisy, gracias, Jackson, por haber venido con nosotros, y que pasen un feliz octavo mes de aniversario. Ay, gracias. Pero nosotros tenemos que irnos al Only Hot, que hoy grabaron Soana González y Yolenka Zimmerman. No, vamos a mostrarles las imágenes, que ustedes son 10.47, las que se pueden, pero sí son atrevidas, creo que ahora solamente adultos estamos frente al televisor, así que aquí les va. Pero, ¿qué ven mis ojos? Soana, nuevamente mostrándolo todito, y ahora lo hace junto a esta señora. ¿Quién será la tía? ¿Algún familiar? ¿Su profesora de colegio? ¿Qué? ¿Es la tía Olenka? Pucha que desde que se destapó, está descontrolada. Al parecer, lo ha dejado todo para dedicarse a Lonely Fans. Yo pensé que era bien tranquila la señora, y no me sorprendió, se las trae, se las trae. Varios besos, nos refregamos las tetitas. Yo ya no sé, ¿para qué lado pateo? Javi me dijo, mi amor, yo voy a estar acá filmando. Estaba muy permisivo, Javier, él el más contento de todos acá, mi marido. Soana, nos caes recontra bacán. Estamos suscritos a tu cuenta de Lonely Fans, pero hoy no queremos que hables más. Queremos ver lo bueno, porque la tía Olenka, de 52 años, está como quiere. Todo lo que dijo Soanita es cierto. Estas dos, sí que se están tocando todo. Y como contenido caliente, va a hacer estallar a varios, que ya disfrutan con el contenido triple X de la Argentina. ¿Cuál sería su deseo, Pinocho? Quiero ser un niño de verdad. Y contame, Pinochito, ¿qué se sintió ser un niño de verdad? ¿Te portaste bien? Sí, me porté muy bien. Y Olenka Zimmerman ha demostrado que lo ha dejado todo para dedicarse a hacer contenido para la red social Calentona. Con videos que, como vemos, se viste de colegiala, para después quitarse todo y quedar como Diosito la trajo al mundo. Sácate la ropita. Arde, papi. Sácate la mamita. En estos otros videos, Olenka se hace la culta leyendo este librito. Pero eso a nadie le importa. ¡Vamos, tía! ¡Muéstralo todo! Como en este otro clip, donde esa lencería blanca nos para el corazón. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Para ganar suscriptores, Olenka se ha unido con Soana, que hace meses viene diciendo que quiere hacer una colaboración. Le pidió la chuecona y nunca le respondió. Romina gachó y tampoco. Soa dice que Macarena Gastaldo le atracó, pero después arrugó. Así como ven, dos generaciones juntas, la nueva y la vieja escuela, mostrándonos toditos sus atributos. Un contenido explícito, donde los más ganados son los suscriptores. Bueno, nos quedamos viendo estos videos, que hacen que suba la temperatura. Bueno, el que grababa ahí era Javier González Olaichea, el esposo de Soana González. Dice Soana que era el que estaba más feliz de todo esto. No puedo darles más explicaciones sobre esto. Ahí están las imágenes. No hemos puesto las más calientes, porque el OnlyFans de Soana es sumamente de alto volumen. Así que ya los mañosones podrán ir a los Only de cada una, de Olenca y de Soana. Pero acá estamos con Brunela. Brunela, no mires eso. Buenas noches, no. Brunela Torpoco. ¿Qué vas a cantar? Hola, ¿estás acompañada ahora? Estoy acompañada de mis coristas y del animador. ¿Ya? Vamos a cantar un mix Guaracha. ¿Guaracha? ¿Vas a cantar Guaracha ahora? Una rica guarachita. Ah, qué bien. Pues bien, entonces lo dejamos, porque hoy es viernes y todos quieren mover un poco hoy el cuerpo. Magali, quiero contarte también, perdonándome. Este 11 de diciembre vamos a estar junto al Gran Combo por su aniversario. 60 años, así que todos están invitados en Fronteras Unidas y las entradas por Teletique la pueden encontrar. Ya lo saben, Brunela Torpoco nos termina la noche para bailar un poco con su mix de Guarachas. Así es. Adelante. Gracias. Ahora sí, recién pueden salir a la calle o descansar. Los dejo con ATV Noticias y nosotros nos vemos el día lunes. Pasen buen fin de semana. Bye, bye.